Damas y caballeros, brujos y brujas, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Antes de comenzar con el vídeo, no olviden suscribirse si no lo están, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis vídeos y si desean donar algo al canal, en el link encontrarán la descripción, así como al final de este vídeo. Primero y antes que nada, feliz Halloween, es domingo, así que muchos deben estar con resaca o algunos tal vez todavía sigan celebrando, no sé. El día de hoy quiero hacer un vídeo más improvisado, algo no tan preparado. Quiero compartir con ustedes las respuestas de una pregunta que hice en Instagram sobre Halloween y reaccionar a un vídeo muy corto sobre lo que opinan los evangélicos de Halloween. Y acá tengo un volante o un afiche o un flyer, no sé cómo lo llamen ustedes en su país, donde este grupo de evangélicos o de aleluyos religiosos hablan un poco sobre Halloween y dan su punto de vista. Yo creo que vamos a empezar con esto, pero antes quisiera pedirles que se suscriban al canal si no lo están, si ya estás viendo esto, oprime el botón de suscribir, es un solo clic, súper fácil, hazlo. Quiero aclarar que no quiero entrar en polémicas ni discusiones sobre si está bien o está mal el Halloween, eso me da igual, eso depende de cada uno. Y tampoco vamos a hablar sobre qué es el Halloween, de dónde viene, teorías y esto, no. Hoy quiero hacer algo un poco más divertido, más ameno e improvisado, como ya lo dije. No quiero nada preparado. Así que bueno, sin más ni más, empecemos con la reacción de este texto. A ver qué dice. Lo voy a dejar a este lado también para que ustedes puedan ver que es auténtico. Así que vamos a empezar con Dile no a Halloween o Noche de Brujas. Halloween, conocida como Noche de Brujas o Noche de los Muertos, es una fiesta satánica que ha escogido el día 31 de octubre para celebrar. Satánico, ¿eh? Y la cual se ha expandido a nivel mundial incluyendo al Perú, al igual que la Navidad para Jesús. Halloween para San Jaín o Dios de las tinieblas. Bueno, a grandes rasgos, San Jaín era una fiesta que celebraba el Día de Cosecha en culturas celtas muy antiguas. No a Satán. Actualmente la presentan como una fiesta aparentemente inofensiva, divertida y comercial, festejándola a los niños de toda edad, jóvenes y adultos, como si fuese una fiesta normal de cumpleaños, disfrazados de personajes de las tinieblas, mitológicos de monstruos, brujas, hadas, madrinas... Ah, alas madridas. O cubiertos con mantos negros y blancos. Bueno, sí es cierto, los niños se disfrazan de muchos personajes de la literatura gótica o literatura de terror o de películas, muchas cosas. Pero siento que nadie le da importancia a que sean personajes, no sé, malos o satánicos, como dice aquí. Aquí viene la definición. Halloween nació en el norte de Europa y fue instituida por religiones satánicas de aquella época llamada los druidas, enemigos de Cristo, conformados por hechiceros, brujos, chamanes, adivinos, magos, sacerdotes, satanistas, los cuales siguen ofreciendo sacrificios de animales y hasta de seres humanos, especialmente de niños. Diablos. Estos personajes fundadores de Halloween se presentaban por varios días en sus ritos y sacrificios, con atuendos o disfraces que representaban a los mismos seres de las tinieblas, para ocultar su identidad. Ah, entre ellos mismos, al igual como se hacen ahora. Bueno, la mitología antigua tiene muchos personajes que vienen de arriba y muchos personajes que vienen de abajo, representados de distintas formas. Pero satanizar todo es estar demente para mí. No todo tiene que ser satanizado. Los niños ni siquiera saben qué es satanizar ni estas cosas. Al contrario, son ellos los que están metiendo malos pensamientos a los niños. Ellos se disfrazan porque les gusta. Y la verdad es que no se celebra nada. No veo que hagan ritos a demonios o monstruos. A ver, hay una parte aquí que me voy a saltar, que, bueno, es un poco más escabrosa. Dice, te advierto que esta fiesta es abominable para Dios y todo el que participa de ella. Se constituye en enemigo de Dios porque es una fiesta pagana y mundana dedicada a los demonios. A ver, el paganismo no es sinónimo de satanismo. Se empezó a llamar religión pagana a toda aquella que no seguía la religión cristiana instituida por el Imperio Romano. Supongo que el satanismo está incluido en esto, pero el paganismo en sí es cualquier tipo de religión no aceptada por la iglesia católica. Y tanto los que confeccionan estos disfraces como los que los exhiben y los que los venden y los que los compran y los que los usan y disfrutan de esta fiesta satánica están expuestos tarde o temprano a los juicios y a la ira de Dios. Si tú quieres evitarlos, te invito a hacer esta sencilla oración de fe con todo tu corazón. La intención es relativamente buena, pero hay muchos puntos en los que mienten y en los que exageran. Estas religiones tienden a satanizar todo y solamente ellos creen estar haciendo bien. Y eso está mal. Todo exceso es malo. En fin, esto fue bastante raro. Ahora vamos a reaccionar a un video que acabo de encontrar. O sea, busqué algo de Noah Halloween y puse lo primero que me llamó la atención. No sé de qué trata, es bastante corto, así que lo quiero compartir con ustedes para que vean un poquito más. Me parece que también es familia de este tipo de religiones, así que vamos a ver lo que opinan de Halloween. Este video se llama Noah Halloween de Miva Kids. ¿Sabes por qué no nos gustan ni las calabazas, ni los fantasmas, ni las brujas, ni tampoco los esqueletos? Pues porque son cosas que no agradan a Dios y vienen de alguien muy malo, feo y desobediente, que por ahora llamaremos el robagoso. Al robagoso no le gustan los niños y por eso se inventó una fiesta llamada Halloween, con brujas, murciélagos y muchas, muchas cosas que nos dan mucho miedo. Como por ejemplo, los disfraces, que nos hacen vernos y actuar como algo que no somos. ¿Qué? ¿Cómo sabes todo eso? Fácil, porque lo dice en la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. También en la Biblia cuentan acerca de Jesús. Jesús era alguien que amaba mucho a los niños. También en la Biblia habla acerca de la vida de Jesús, de lo obediente que era y las maravillas que Dios hizo, como cuando metió a un montón de animales en un barco, y también cuando sacó a Jonás del vientre de un pez. La Biblia también dice, en Deuteronomio 18 a 9, cuando estén en el mundo, se encontrarán con que algunas personas que viven allí, tienen costumbres terribles que no agradan a Dios. Eso mismo fue lo que les pasó al pueblo de Israel. Aunque Dios los sacó de Egipto, abrió el mar para que ellos pasaran y les dio las leyes, ellos simplemente decidieron no obedecer a Dios y adorar a otros dioses. Lo mismo pasa con Dios Halloween. Es algo que se inventó el robagoso y que aunque en la Biblia dice que no debemos practicar, hay personas que simplemente deciden no obedecer. En la Biblia también dice, en Deuteronomio 18 a 9, pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esas personas. Por eso, no al Halloween, porque no agrada a Dios. De esa manera, seremos muy obedientes y Dios nos recompensará por eso. Lo que siempre señala. Si quieres a los que le tienen miedo al Halloween, pues no te preocupes, porque también en la Biblia dice en Deuteronomio 31.6, Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni sientas pánico, porque el Señor tu Dios siempre va delante de ti y no te fallará ni te abandonará. Sigue pegado a Amiga Kids y síguenos en las redes sociales como Instagram. La verdad no sé qué decir. No tienen una razón lógica para estar en contra de Halloween. Es claro, basado en sus creencias, se respeta lo que creen, pero están mintiendo. Y lamentablemente un niño cree estas cosas. Y lamentablemente hay padres que creen esto, que le dicen a sus hijos que esto es verdad. Algunos están en contra de Halloween. Y está bien, pero busquen una razón lógica. Algo con que refutar realmente por qué es malo. Bueno, para terminar este video, relajándonos el día domingo, seguramente después de una gran fiesta de Halloween, vamos a leer lo que me han respondido algunos suscriptores. Cuando pregunté qué opinan sobre el Halloween, Asbitegott nos pone, Bueno, yo opino que es una buena forma de expresar lo ficticio a la realidad como los tiempos de brujas. Claro, es una época en la que te puedes disfrazar de algo que tú quieres. Si deseas sentirte ese personaje por esa noche, está bien. Así vayas a pedir dulces o a una fiesta. Es un momento de liberación. Al margen de que seas gótico o no, cualquier persona siempre busca disfrazarte. Es como una especie de cosplay terrorífico, ¿no? Se podría decir en la noche del cosplay siniestro. De Cire Art Tree Creation nos pone, Es una fiesta pagana que se festejaba, según algunas versiones, el fin de invierno y el comienzo de la primavera. Claro, la fiesta de Samhain era justamente una celebración por la cosecha que había, si no me equivoco, en Irlanda, en épocas muy antiguas. Halloween adoptó muchas de estas costumbres para su celebración. Pienso que la calabaza es una de estas influencias de Samhain. Eulet Defy nos pone, Es lo mejor que le pudo haber pasado a octubre. Y que en Halloween reunimos más fuerzas. Sí, muchos góticos aprovechan esta fiesta, este día, para usar su mejor traje en la calle, para vestirse. Hay muchas fiestas. Digamos que es una noche gótica, porque todo el mundo pretende ser siniestro esa noche. Vampire Verco nos pone que es una fecha bastante genial, ya que tiene diversidad de cosas, ya sean disfraces, adornos. Sí, es cierto. Los comerciantes se ponen muy creativos. Hay muchas cosas que podrías incluso decorar en tu habitación, si eres gótico, si te gusta esto. En esta fecha puedes aprovechar mucho para comprar estas cosas. También lo encuentras por internet, pero creo que en octubre está más al alcance de todos. Sonrisita de Seo Kim nos pone Suena cool, pero en mi país cae el día de la bandera y no se festeja. Bueno, es una lástima, pero por otro lado, y desde mi punto de vista, una celebración nacional es más importante que cualquier otro tipo de celebración. Te comento algo, especialmente a ti, pero en realidad es para todos. Aquí ese día también se celebra el día de la canción criolla, es decir, el día de la música limeña. Así que la gente no le da mucha importancia a Halloween y algunos son más prácticos y dicen la canción criolla hasta el mediodía y la tarde-noche para Halloween. ¿Está bien? Todos ganan. Leslie Chau nos pone Es la mejor época del año. Yo diría que Navidad y Año Nuevo es la mejor para mí, pero bueno, si para ti lo es, está muy bien. Como lo digo, esa noche muchos toman fuerzas para vestirse mejor, para salir. Así que está bastante bien. Amaran Targueta nos pone Ocasión perfecta para maquillarse raro y todos te miran normal porque Halloween lo amerita. Es cierto, como les digo, es una fiesta en la que todos quieren lucir siniestros, góticos y tenebrosos, así que un gótico se siente bastante en confianza, bastante normal este día, pero yo creo que sí te miran raro. Creo que la gente tiene una habilidad especial para saber quién está disfrazado y quién realmente se viste así. Bueno, espero que les haya gustado este video más relajado sobre el mundo contra Halloween. Hay un mal concepto sobre esta celebración. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo tétrico, lo siniestro, siempre va a dar que hablar y no todos van a estar de acuerdo. Es así, creo que es parte de su encanto. Y bueno, los que preguntan por qué no he probado dulces góticos este año es porque casi muero de un coma diabético el año pasado. Si no han visto el video, lo dejaré por aquí y en la descripción del video. Así que por ahora creo que estoy bien así. Si te gustó este video, no olvides suscribirte si no lo estás, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos. Si deseas donar algo al canal para que siga creciendo, en la descripción estará el link y al final del video también aparecerá un enlace. Yo soy Dracir Zeusas, nos vemos más tarde en el siguiente video. Feliz domingo, feliz resaca, feliz Halloween. Sigan pasándola bien, aún no acaba el día. Y nos vemos. Gracias. Gracias.